El tiempo, senadora Silvana. Se concede enseguida el uso de la voz al senador Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos para referirse a favor del dictamen. Gracias, presidenta. Cuando hablamos de Guardia Nacional, viene a mi mente las grandes reformas constitucionales que en este Senado hemos generado. Se reformó el artículo 10, el artículo 16, el 21, el 31, el 35, el 36, el 73, el artículo 76 y el artículo 89 constitucional. Fue una gran discusión, porque se hablaba acerca de un mando militar. Si nos vamos en términos de derecho constitucional, les asiste a la razón jurídica, porque quienes hemos estudiado leyes sabemos de la pirámide de Kelsen, de la supremacía constitucional de las leyes, la base de todo es la Constitución. Las leyes que se desprenden, que son las secundarias, los reglamentos, los decretos y las circulares. Sé que van a presentar la acción de inconstitucionalidad. Y señalé todos los artículos de la Constitución, porque me voy a enfocar al artículo 89 de nuestra Carta Magna, que dice que el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, tiene a su mando la Guardia Nacional. Y si el Ejecutivo ha enviado una iniciativa para que esta legislación se pueda incorporar en la administración y en la preparación, voy a retomar como base el artículo 21 constitucional, que dice que la seguridad pública es la encargada, el Estado mexicano, la federación, el Estado y los municipios, y que deben basarse en principios, que es la objetividad, es decir, el objeto es brindar la seguridad, cuidar el patrimonio y cuidar la integridad de las personas. Se debe hacer con eficiencia, así dice nuestra Constitución. Se debe hacer con profesionalismo. Y qué mejor que las Fuerzas Armadas puedan dotarle de este profesionalismo a la Guardia. Se habla del respeto a los derechos humanos. Si yo estuviera en este momento impartiendo justicia, estaría tomando como base el artículo 21 y estaría tomando como base el artículo 89 constitucional. Pero como nuestra discusión no va a ser solamente de corte jurídico, sino de corte político y social, yo no podría pararme frente a mis paisanos de Chiapas y decirles que fui en contra por mi formación de abogado, por mi formación de derecho. No, yo represento a un sector importante de la sociedad en Chiapas. Voy a votar a favor haciendo a un lado lo que aprendí por la justificación social que se tiene y que se vive en el país. Hay reclamo. Hay reclamo en las comunidades. Hay reclamo. Quienes estamos en territorio permanente, hay miedo. ¿Cómo nos vamos a parar frente a esa gente? Por eso esta iniciativa la vamos a acompañar. Sé perfectamente que hay una crítica sistemática al presidente por esta iniciativa. Me los encuentro en la calle, los colectivos, el reclamo en las redes, pero estoy dispuesto a asumir este compromiso porque yo quiero que la Guardia Nacional tenga esa fortaleza de las Fuerzas Armadas, el 80 por ciento de mexicanos y mexicanas le da su confianza. Hubo un discurso pronunciado en abril de 1910. El expresidente Teodoro Roosevelt se llama el hombre en la arena. Seguramente, porque aquí están las mentes políticas más destacadas de México, en este Senado, dice, no es crítico quien cuenta ni el que señala con el dedo al hombre fuerte cuando tropieza o el que indica en qué cuestiones quien hace las cosas podría haberlas hecho mejor. El mérito recae exclusivamente en el hombre, el que se halla en la arena, el que cuyo rostro está manchado de polvo, de sangre, de sudor, el que lucha con valentía, el que se equivoca y falla el golpe duro una y otra vez. Nosotros vamos a acompañar esta iniciativa, vamos a proteger al pueblo de México y vamos a brindarle certeza, seguridad pública, porque esta es nuestra obligación como legisladores, como senadores y como representantes del Pacto Federal. México está esperando una respuesta y esa respuesta es sí a la seguridad, sí a la seguridad de las familias mexicanas, vamos a estar dando la lucha y ya nos veremos también en el pleito, en la Corte, porque no vamos a dejar a un lado. Estaremos pendientes como lo hicimos con la prisión preventiva oficiosa. ¿Sabes cuánto, presidenta? Gracias. Gracias. Se concede.